Momentos intensivos Se nos va Yo no quiero perder a mi viejo ¿Cómo tu viejo? No, no abrí la boca, no se va a entrar ¿De verdad tengo que saber? Llamó Juan No tengo muy buenas noticias para darte, mi amor, ¿sabes? ¿Pasó algo con Juan? ¿Cuándo me sonreís? Hoy a las diez y cuarto de la noche Por Telefe